¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball muy, muy, muy rápido. Tenéis que ir corriendo a mi Twitter. Hoy, DB Game oficial, la página japonesa oficial, pues bueno, de Dragon Ball y demás. Este vídeo no va a durar mucho porque a las 12 de la noche probablemente nos pongamos a grabar lo que es el último tramo final de Dragon Ball Xenoverse 2. La última actualización gratuita de este gran juego. Bueno chicos, pues hoy se ha confirmado, yo pensaba que iba a ser del 24 al 30, pero hoy se ha confirmado la nueva actualización gratuita y que podría salir mañana, ¿vale? Podría salir mañana y ojo porque el DLC número 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 va a lanzarse el 12 de diciembre. Concuerda con mi cumpleaños, ¿vale? Si esta noche, a las 12 de la noche, hora española, cuando yo abra lo que viene siendo la Play, salte la actualización, me pondré a grabar los vídeos para la actualización gratuita y mañana los tendréis. Mañana probaremos la actualización gratuita. En un principio, el día 11, sale la actualización gratuita y el día 12, el DLC 10 que contiene el Android 21 y AU. Me parece muy extraño que una página oficial, como Dragon Ball Game Oficial, haya anunciado esto y en la página japonesa aún salgan las etiquetas de Coming Soon sobre el nuevo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2. No quiero decir nada con esto, sino que creo que han dejado un poquito abandonado el tema de los DLCs. No lo sé, ¿eh? Entonces, como no lo sé, pues lo único que os puedo decir es que este DLC pinta bastante bien. Va a ser el último, en un principio va a ser el último. Concluyendo, eso sí, con el hasta luego, nos vemos Goku y la fase de Goku. Pues bueno, de Dragon Ball Z para Dragon Ball GT, ese cambio de arco. Y nada, deciros que esto es un vídeo para que todos estéis atentos. Que le deis like al vídeo, sobre todo que vayáis a Twitter porque ahí tenéis la información, si seguís el hilo de los buenos días que he dado esta mañana. Si seguís el hilo, tenéis las informaciones, lo tenéis todo ahí, ¿vale? Y me gustaría que, bueno, que lo vieseis, que le echaseis un ojo y que, bueno, miremos a ver si la actualización finalmente sale día 11 o el día 12. ¿Qué contiene esta actualización gratuita? Pues muy importante, porque lo que contiene, ojo al dato, ¿eh? Bien, esta actualización contiene, pues bueno, pues básicamente una expansión para el modo foto. Ahora nos vamos a poder hacer fotos con los patrulleros, cosa que es realmente increíble. A mí me gusta. Después también vamos a poder... ¡Qué pesado eres, hijo mío! Muerto. Vamos a poder utilizar más el modo foto, que eso es algo que se agradece bastante y es algo que yo echaba mucho en falta. El modo foto, la actualización, que realmente va a ser increíble. Supongo que habrán, como ya lo he dicho, figuras del modo héroe coliseo y habrán cositas varias. Pero lo más importante de todo esto es que la actualización la vais a poder disfrutar todos. Va a ser completamente gratuita. Por eso necesito que le deis like a este vídeo, que os suscribáis al canal si no lo estáis. Y bueno, chicos, hoy ha vuelto a salir un vídeo más de Dragon Ball Z Kakarot. Cada cosa que veo de Dragon Ball Z Kakarot es una obra de arte y tengo muchas ganas, muchas, pero muchas ganas de jugarlo. Yo me despido. Vení a dar esta información. Mañana, día 11, nueva actualización gratuita. El jueves, día 12, nuevo DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2. Y espero jugarlo con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por el apoyo. Recordad, seguidme en Twitter, Instagram, seguidme en este canal, suscribiros y activad la campanita para cualquier vídeo de Dragon Ball. Porque haremos una review de todo el DLC 10. Comprobaremos que el DLC 10 funcione correctamente. Y mi nombre es Marc. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!